Estamos. Bueno muchachos, 6 de mayo del 2009. Estamos acá el DEN en el Chaco, feriado. Un miércoles. Y vinimos a tirar unos tiritos acá con el amigo Tata Fazola que nos trajo que gana una arrocera en corriente. El amigo de Bél Pansé de Quitilipi. Acá estamos. Y acá vamos a levantar las perchas. Para los de Quitilipi. Para los de Quitilipi. Que vean que existe pato en corriente, en las arroceras. Ustedes ya temen así. Los tres. Vamos a enfocar los cheques. Me llevó a cazar el popular famoso Tata Fazola. Para vos, Maraño. Maraño que está mirando por internet. Para vos esto. Para vos Tomayones también, dedicado a todo esto. Bueno, ahora la foto. ¿De más lejos nos sale de los tres? Sí, lo que pasa es que pierde luminosidad. Che, escuchá. A ver, vamos a probar los tres. Arrimense ahí. Ahí está. No, ¿sabés qué es lo que tenemos que hacer? Sacar unas fotos. No, pierde. Ah, no, fotos podemos sacar. Vamos a sacar unas fotos. Todos juntos acá. Que se vea el agua.